Música Descartó tajantemente que se case en un futuro, no me hables de matrimonio Y Oswin Pinedo sorprendió a Jaime Chocamandros al asegurar que no tiene planes de casarse en un futuro Ya que su prioridad es seguir trabajando hasta formar un imperio Yo le tengo miedo al matrimonio, a mi no me hables de matrimonio a estas alturas de mi vida, con calma Mis sueños son diferentes, yo tengo otras misiones en la vida Quiero construir un imperio, trabajar mucho, tener más empresas y todo lo demás ya lo tengo, expresó Eto huye a Canadá luego que Yasmín Pinedo oficializará su romance con Galán Uruguayo La noche de este lunes 2 de enero, el modelo Gino Acereto se fue del país Y enrumbó con destino a Canadá junto a su pequeña Galesi Luego de que Yasmín Pinedo oficializará su romance con su Galán Uruguayo A través de su cuenta de Instagram, el competidor de Esto es Guerra Publicó una fotografía en donde se ve el ticket de avión y su pasaporte Esta instantánea fue tomada desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez Nos vamos fue el texto que acompañó su publicación No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video